Bienvenidos a otro video, en esta ocasión te voy a hablar de esta llave que le llaman la multi-range o la llave universal La multi-llaves le llaman, tengo dos piezas, me salieron en unas cajas de herramientas Aquí la tenemos, vemos como está construida, es una llave delgada, bien ligera Aquí tenemos la otra pieza Esta nomás llega hasta aquí, no rota completamente Bueno, esta dice que es para trabajo pesado, ahí tenemos que dice heavy duty Y va de 3 octavos hasta la 13.16, aquí la tenemos Y por el otro lado, esta te dice que va de la 15 a la 22, métrico Y desde la 9 hasta la 14, miren nomás La otra que tengo aquí es un poquitito más delgada que la otra Vamos a ver Y pues así como la doblo, se empieza a doblar rápidamente Estas usadas te las vienes encontrando en internet como de unos... Desde 8 hasta 20 dólares, depende Ahí tenemos que dice llave universal Y es la misma, 3 octavos Hasta la 13.16 Y ahí vemos que está arriba a la medida métrica de 15 a 22 Y aquí ya se le borró, me imagino que ha de ser igual que la otra Que dice 9 hasta 14 Bueno, pues vamos a probarlas, a ver qué tal funcionan Yo tengo aquí un tornillo en mi mesa de banco O en mi mesa de trabajo Vamos a meterle la llave al tornillo a ver qué tal funciona Aquí la tenemos Vamos a apretarla Ya la tenemos Si queremos seguir apretándola, pues tenemos que voltearla O la podemos rotar completamente Ahí la tenemos Vemos que sí está funcionando Y pues vamos a ver si la podemos sacar Nomás le damos para el otro lado En la posición contraria Vamos a ver qué tal Ahí está Ahí vemos que se está moviendo El tornillo Bueno, pues sí Sí pasó la prueba Y me imagino que para un tornillo más grande Pues va a ser Va a ser lo mismo Aquí como el tornillo es más chico Pues no podemos utilizar esta Pero pues miren Ahí tenemos Y ya se está moviendo Bueno, pues así es como trabaja La multillave O la llave universal Vamos a probar la otra Pues me imagino que hace lo mismo Esta se me hace como flexible Es más Lo voy a doblar Miren nomás Lo acabo de doblar Está bien Ando cuenta que es como de aluminio Pero es de fierro Es un metal Ya quedó ya Toda doblada Bueno, pues vamos a A ver qué tal Ahí la tenemos Vamos a abrirla Primero la vamos a meter Pues como que entró muy bien aquí A lo mejor la estoy metiendo mal Vamos a ver Pues como que tiene problemas para meterse Bien Bueno, pues por un lado entra mejor que el por la otra Ya saben Están hechas en China Bueno, pues ya vimos que la otra si funcionó Esta como que es un poco más De menos calidad Ni marca trae Hasta se dobló Voy a tratar de doblar esta Esta está más Es más sólida Está un poco más sólida Pero ahí vemos que Como que se quiso doblar un poco Bueno Aquí yo tengo En mi prensa de banco Un tornillo que le he metido Le voy a poner un poco más de presión Bueno, pues ahí vamos a ver Si va Si va a sacarlo Este tornillo Al parecer es un poco más chico que el otro Al parecer está igual Vamos a ver si se lo metemos por el otro lado Vamos a ver qué tal funciona Bueno, pues ahí ya la tenemos bien Vamos a ver si lo está moviendo O si solamente está Vamos a ver A ver qué tal Ahí está Si lo empezó a mover Vamos a ver si le hizo algún daño Voy a hacerle un enfoque Pues ya lo tenemos Ahí está el daño que se le acaba de hacer Empezó A hundirse el metal No es un metal muy bueno Ahí lo tenemos Pues esta llave No pasó la prueba Donde hay un torque más Más este Donde hay que meterle más presión Donde se necesita más torque Pues no pasa la prueba Es solamente para trabajo Un trabajo muy 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 ligero Como sacar un tornillito en tu casa Pero para la mecánica Esta no pasó la prueba Vamos a ver esta Es más, ¿saben qué? Vamos a meterle un poco más De presión Vamos a apretar un poco más Y pues vamos a utilizarla A ver qué tal Bueno, ya tenemos la otra Vamos a ver qué tal Funciona con este tornillo Ahí la tenemos Vamos a hacerle un enfoque A la cámara Porque Que siento que se pierde No, pues ahí está Ahí está Vamos a Vamos a hacer como si Lo estuviéramos apretando Miren nomás Aquí ya se rompió Bueno amigos Ahí tenemos Las llaves Las llaves Multi Multi Wrench O las Multi Llaves Vemos que no Aguantan La presión Vamos a sacar la pieza Aquí la tenemos Bueno pues Esto va a estar bien apretado Así es que Voy a meterle Esto para aflojarlo un poco Bueno Siento que ya aflojó Y pues vamos a sacarlo Ahí está De lo apretado que está Hasta el tornillo No se quiere ni bajar Bueno Vamos a ver Qué tan apretado Estaba este tornillo No veo que estaba Muy apretado Pero pues aquí Ya tenemos Ya tenemos El resultado Bueno Pues qué más Les puedo decir Esto no estaba Planeado Y pues no aguantó No aguantó El torque Si Te encuentras Unas llaves De estas Pues qué te puedo Recomendar Que no la compres Porque Pues solamente Son para Trabajitos En casa En trabajitos Ligeros Sacar un tornillito Una torquita Armar una mesa Pero para que la metas A la mecánica Pues Es una porquería Aquí la tenemos No aguantó el torque Es más Vamos a ver Si Le metemos Una Una dobladita Aquí Ahí la tenemos Son para que Son para que tus niños Jueguen Si tienes niños Y pues aquí Tenemos Estas llaves Que no sirven Para nada Bueno amigos Pues así quedó el video No dejes que Que te roben Las multigranches O las multillaves No sirven Pues es un mugrero Bueno vamos a A probar esta También De una vez Con el tornillo En la prensa de banco Y pues la otra Se quebró Vamos a ver Que tal Funciona esta Acabo de apretar Bien fuerte El tornillo Así es que Vamos a ver Que tan buena Salió la otra Bueno pues al parecer Esta funciona Mucho más Mejor Vamos a ver Si la podemos Abrir Ahí se zafó Vamos a metérsela Bien Ahí la tenemos Bueno pues esta Está un poco mejor Que la otra Pero pues como quiera Estas no te las recomendaría Para la mecánica Solamente son como Para trabajos en casa Algo ligero Una banquita Están bien delgaditas No creo que sean Para mucha presión Así como le pasó A la otra Vamos a ver Que tal está aquí Ahí vemos Que está un poco Un poco Molestado Está un poco Como raspadito Bueno esta No la he usado Pero pues Aquí ya tienes La respuesta Ya sabes Que estas No te servirían Para la mecánica Solamente son Para algo ligero En casa Sacar una tuerquita O un desarmador Bueno amigos Pues así Ha quedado el video Si te gustó este video Dale me gusta Suscríbete Y nos vemos En la que sigue